De ocho a nueve semanas es el tiempo que estiman para concluir el mercado municipal en Arandas. Así lo afirmó el secretario de Infraestructura y Obra Pública en Jalisco en una visita de inspección para conocer los avances que lleva la construcción. La inversión destinada para la primera etapa de la obra que incluye la conclusión del mercado grande en su totalidad y la obra negra del mercado pequeño es de más de 22 millones de pesos. Roberto Dávalos López informó que el avance de la obra en general es del 73% y que las adecuaciones o modificaciones necesarias que se habían presentado hasta ahora han sido consensadas con el municipio, que es quien conoce las necesidades del comercio que elabora en la zona. El nuevo mercado sufrió la modificación de espacios, por lo que de contar con 60 locales anteriormente, ahora contará con 100 puestos distribuidos en dos edificios de dos niveles cada uno, que se comunicarán mediante un puente en la segunda planta. El mercado Independencia o Módulo 1, y que será terminado en agosto, según estiman, será utilizado para la venta de alimentos crudos y preparados. El Mercado Morelos o el Módulo 2 tendrá que esperar la asignación de recursos para ser concluido después, en el que se pretende instalar a los vendedores de ropa, zapatos y accesorios. Instrucciones de trabajar al 100% lo que es el área de mercado, para no tener dos elefantes blancos y poder ir terminando por etapas lo que es el mercado. Son diferentes giros los que tenemos en el mercado, le llaman a este mercado... Coloquialmente es el mercado pequeño. El mercado pequeño y el mercado grande. Entonces son diferentes los giros que tenemos. Podemos dar mes y medio, de mes y medio a dos meses podemos estar concluyendo ya lo que es el mercado grande, para poder que los locatarios ya empiecen a hacer uso de las instalaciones que tenemos. ¿Cuándo se terminaría su segunda etapa? En este año estaríamos también terminándola. Ahorita lo que tenemos es esta inversión que estamos manejando, que son de 22 millones aproximadamente, se hizo en una inversión, se puede decir, multianual, para un programa 2014 y un programa 2015. Entonces ahorita estamos completando, terminando con esta inversión que tenemos. Como lo ha manifestado el señor gobernador, siempre no hay colores. Y menos para la obra pública, ni mucho menos para las necesidades del pueblo. Entonces la obra no tiene por qué frenarse, se tendría que terminar.